Hay inquietud en las elecciones en Boca, ya sabés, la justicia finalmente aceptó el pedido de Ibarra y de Macri para suspender las elecciones. ¿Habrá elecciones este año, Pablo Corzo? ¿Cómo sigue el tema? La gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que por ahora Hugo no tiene respuesta, después de una semana muy convulsionada para el mundo Boca, entre el oficialismo y la oposición el jueves, una audiencia de conciliación que de conciliadora no tuvo absolutamente nada. No se pusieron de acuerdo. ¿Qué pasa con las elecciones en Boca? Ahora, recordemos, mañana domingo 3 de diciembre era la fecha elegida para poder sufragar, para elegir a la nueva comisión directiva. ¿Quiénes se postulan? Ahí los vemos. Juan Román Riquelme por el oficialismo, actual vicepresidente, y también el binomio, el tándem, Ibarra, Andrés Ibarra y Mauricio Macri por la oposición. Finalmente, la jueza porteña, Alejandra Belvalla, decidió suspender en primera instancia las elecciones de mañana y no se vota. No se vota, eso está claro, no se vota. Ahora, hay una posible fecha del 17 de diciembre. Muchos dicen que es la última posibilidad y si no se pasaría al año próximo. La discusión está sobre los nuevos inscriptos o los que se sumaron al padrón. La gente de Ibarra y de Macri dice que son 30.000, que no deberían haberse sumado, porque eso inclina la balanza a favor de la fórmula de Riquelme. Bueno, la justicia aceptó frenar la elección. Ahora, ¿qué dicen en el sector oficialista, por ejemplo? El oficialismo el jueves dejó entrever, estuvimos cubriendo durante toda la tarde allí en los tribunales de la calle Tucumán, que el oficialismo reconoció 4.000 socios irregulares, que no corresponden que estén en el padrón electoral. Hubo una negociación, una conciliación para poder sacar esos 4.000, pero la oposición dijo que si se reconocen 4.000 irregulares, significa que hay muchísimos más. Por lo tanto, el objetivo de votar sí o sí no se podía realizar en este contexto. La fecha la decías, 17 de diciembre. ¿Qué tiene que pasar para que se vote en aproximadamente dos semanas? En primera instancia, Hugo, el 10 de diciembre no se puede votar porque es la asunción de Javier Milley. Exacto. No, el próximo domingo. Nada menos. ¿Por qué se podría sí votar el 17 de diciembre? Si la Cámara Nacional Civil en Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires revoca la decisión de la justicia, de la jueza Brevaya, en 72 horas, antes del miércoles 6, se vota ese domingo 17. Claro. Si no, ¿sabés cuándo se puede votar recién? ¿Cuándo? En marzo de 2024. ¿Vos sabés que hay un tema ahí, para quienes seguimos los detalles de lo que pasa también en los clubes de fútbol, y es que lo que dicen en el mundo oficialista es que en su momento, cuando estaba Angelici, creo, se tomó la misma decisión de la incorporación, que aparentemente no está incorrecta, dicen desde el sector de Riquelme, al padrón para votar, de los socios. Si ellos fueron, en este caso Riquelme y los suyos, a la justicia y no le prestaron atención. Pero evidentemente, si la justicia está tomando una decisión, dicen en el sector de Ibarra, es porque ellos tienen razón, y por eso la conciliación fue imposible, no hay acuerdo sobre este sector de hinchas incorporado a último momento al padrón para que voten, y entonces la elección, bueno, puede postergarse. Si no es el 17, hasta marzo. Hasta marzo. Y mañana no se vota, lo decíamos, no repetimos, mañana domingo 3 de diciembre no se vota, pero atención con esto, una convocatoria de quienes acompañan, convalidan al oficialismo, se llama como autoconvocatoria en redes sociales a partir del juez, con la decisión de la jueza, va a ser mañana domingo a las 4 de la tarde frente a la bombonera. Pero ¿quién se sumó en las últimas horas a esta convocatoria? ¿Quién? Fue el propio vicepresidente y candidato a presidente, Juan Román Riquelme, y lo hizo con este video. A ver. Un beso gigante a todos los hinchas de Boca, decirles que me siento muy, pero muy orgulloso de ser un bostero más. Sé que se están convocando para el día domingo a las 4 de la tarde para ir a nuestro estadio. Como hincha de Boca voy a ir a hacerlo más de ustedes, les mando un beso gigante, y el domingo nos veremos. Y hay que hablar de costos, ¿no, Pablo? Porque también se está discutiendo que el armado de toda la estructura de carpas para votar en la cancha de fútbol, cosa que también era nueva en una elección de fútbol, ha tenido un costo enorme. ¿Quién lo paga? El socio, el hincha de Boca, en este caso, y te doy el dato, 360.000 dólares. Esta es la foto aérea del dron, ¿no? Tres carpas gigantes de 6.000 metros cuadrados. Un departamento muy lindo, ¿no? Podríamos comprar por esa plata, es un montón. Es un montón de dinero. ¿Cuántos serían pesos? ¿360 millones de pesos aproximadamente? No hagamos la cuenta, vamos a billones, me parece, ¿eh? No, 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 tanto no, me parece. ¿Tanto no? Bueno. ¿360.000? Ahí está, está con la economista. Puede ser, bueno, Juli nos hace la cuenta. Se te con la calculadora, ya, ya va. Sí, sí, está muy bien. Pero la imagen simbólica, ¿no? Es mucho dinero. Es mucho dinero, y sobre todo... 326 millones de pesos. Ahí está, claro, 300 millones de pesos. Ese gasto, lamentablemente, para el socio de hincha de Boca, fue tirado a la basura. ¿Por qué digo esto? Porque mañana no se bota, no solamente la carpa, ¿no? La tela. Había un servicio de catering. No, no, la infraestructura. Ahí tenemos, si querés repasar, mirá. Mirá, 15 días de trabajo, hubo dos semanas para poder armar esas tres carpas. Repetimos, 6.000 metros cuadrados, 360.000 dólares con servicio de catering, equipos electrógenos, aire acondicionado, los baños químicos. ¿Por qué decimos esto? Porque el padrón electoral de Boca es uno de los más grandes del fútbol argentino, ¿no? El mobiliario. Una infraestructura impresionante para las elecciones que iban a hacerse mañana. Finalmente no se van a hacer y los 360.000 dólares están tirados a la basura. ¿Se puede reutilizar para el próximo 17 de diciembre? No. Va a haber un nuevo gasto que va a salir, lo repetimos, de los bolsillos, de las arcas del propio club. Veremos si finalmente se vota en 2023 o recién en marzo de 2024. Atrevemos la cantidad de gente que tiene que tener como logística, ¿no?, del recurso humano para poder votar. Y lo decía Hugo, ¿no?, lo simbólico. Es la primera vez, o podría ser, porque todavía no sucedió, la primera vez que el socio de Boca vota dentro de la bombonera. Me gustó el condicional. Podría ser, ¿eh? Podría ser. La precisión de Pablo Corzo es fundamental para un escenario incierto. El hincha de Boca queda en el medio, como casi siempre en este momento. También hay inquietud, atención, después vamos a meternos, si por supuesto tenemos el tiempo y la oportunidad, en la elección de San Lorenzo Almagro, uno de los grandes del fútbol argentino, que tiene elecciones en las próximas horas y que también tiene el antecedente de la suspensión. Bueno, por lo pronto, Pablo, no se vota en Boca mañana, veremos el 17 de diciembre o, finalmente, en marzo. ¿Está bien, no? Así es. Muchas gracias.